Eso, eso, en vivo, ¿cómo dice? ¡Fase 2! ¡Vamos, fase 2! ¡Dice! ¡Fase 2! ¡Vamos, fase 2! ¡Vamos, fase 2! ¡Vamos, fase 2! ¡Eso! ¡Vení! Dale que os pides, dale que los lices, metamos que le pata a full! Porque a este vivo hay que vencer. ¡Ya estamos, fase 2! ¡Ya estamos, fase 2! ¡Ya estamos, fase 2! ¡Ya estamos, fase 2! ¡Fase 2! ¡Vamos, fase 2! Dale que marito, dale Mazoleni, dale que uns pides, dale que los lices, metamos que le pata a full! ELTA CONTREGADO FUELOS, PORQUE A ESTE VIRUS HAY QUE VENCER. YA ESTAMOS FASEDOS, YA ESTAMOS FASEDOS, YA ESTAMOS FASEDOS, YA ESTAMOS FASEDOS. OTIVIOS, ESTAMOS FASEDOS, ESTAMOS FASEDOS, YA ESTAMOS PASEDOS, YA ESTAMOS FASEDOS. ESTAMOS FASEDOS, LA VERDAD QUE HASTA COMENZAN MUCHOS DE TU PAMÁ.